Ni mucho menos estamos hablando de que se haya confirmado figura de vuelta alguno nuestra petrolera, pero nunca está de más advertir de las zonas de control a vigilar por abajo, soporte y por arriba resistencia. Así, el soporte a vigilar de cerca en Repsol lo encontramos en los mínimos de octubre, esto en los 14,69 euros. La perforación de esta referencia en velas semanales sería una clara y preocupante señal de debilidad por cuanto el precio estaría dando forma a un gran cabeza de hombro semanal con objetivo de caída mínimo teórico en los aproximadamente 13,30 euros y origen del último impulso. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos el gap bajista de la sesión del 11 de octubre en los 17,07 euros. En cualquier caso, no nos adelantemos nunca a los acontecimientos y dejemos que el precio nos diga qué quiere hacer y cuándo. No será la primera vez ni la última en la que se ataca la línea clavicular de la potencial formación bajista para desde ahí fallar y reestructurarse de nuevo al alza. Gracias por ver el video.